Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Perderme y más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Que tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo y dónde tú siempre me respondes? Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Que lo que más lo quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lejos más lo quiero ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Thank you